¡Viva! ¡Viva la Argentina! ¡Viva! ¡Viva los ciudadanos! ¡Viva! ¡Viva los ciudadanos! ¡Viva! ¡Construcción CGTP! ¡Construcción CGTP! ¡Construcción CGTP! ¡Construcción CGTP! ¡Este es el pueblo valiente y combativo! ¡Este es el pueblo valiente y combativo! ¡Este es el pueblo valiente y combativo! El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. ¡Viva la CSTP! ¡Viva la CSTP! ¡Viva la CSTP! ¡CSTP! 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 Compañeros y compañeras, les pido a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, escuchar a nuestros dirigentes de las centrales estatales, de igual manera a nuestro compañero Secretario General de la CSTP. Secretario General de la CGTP, pongamos atención. En estos momentos, vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro compañero Winston Guamán, en representación de la CITES. ¡Viva la CSTP! ¡Viva la CSTP! ¡Viva la CST! 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 Compañeros secretarios federales de nuestra gloriosa confederación. Compañeros secretarios federales, tanto de UNAC, CTE y su sindicato BAS. Compañeros dirigentes del Constituto Civil, este luto que el día de hoy nos acompaña te saludamos nuestra única intención compañeros y compañeras compañeros del Ministerio de Defensa compañeros son de la CIT entiendo de la CIT visionámelo es un saludo compañeros de todas las bases tanto de la CIT de UNAC y de CTE y fundamentalmente compañeros son todos ustedes en su condición de sindicalizado la fuerza de toda acción de lucha lo da nuestro sindicalizado la presencia de nuestro compañero de construcción hace unos minutos que llegaron a mi me trajo la memoria la histórica marcha y jornada en aquella época así como hoy encabeza Jerónimo en aquella época encabezaba Mario Guamano y en esa bancai debido a la represión más grande de los últimos años en esta S hasta ese año 2013 en que se promulgaba la ley del servicio civil miren compañeros cuantos años ya han pasado y nuestro movimiento estatal sigue pugnando por construir una sólida unidad no solo en la acción sino la posibilidad que mañana más tarde ojalá lo vean porque la vida nos va ganando los años nos van ganando los males nos van ganando hoy hemos tenido que dar un permiso a nuestro secretario general cuidándonos su salud que vengan directo acá porque está mal y así estaba mal en ese tiempo Mario y miren compañeros digo esto porque tenemos que entender los sindicalizados y la clase organizada que en esta lucha contra nuestro adversario común que no es más que el imperialismo el fondo monetario el banco mundial que dirigen a los gobiernos como este se sienten todavía poderosos más aún con lo que acaba de suceder en la patria grande que yo le llamo de Latinoamérica y el Caribe todos tenemos que dar conciencia lo que acaba de suceder en Bolivia alguien dirá ¿qué tiene que ver el Perú con Bolivia? las mismas recetas las mismas medidas las mismas reformas son las que se implementan en todo Latinoamérica y el Caribe estimados compañeros de alguna manera tenemos que aprender lo que el pueblo argentino acaba de hacer vivieron cuatro años de lo que significaba la opresión de un gobierno liberal con Macri pero el pueblo se recupera en cuatro años y si quieren elecciones le da vuelta y esperamos que sea para bien para ese pueblo argentino ¿cómo resiste esa Venezuela? si siquiera aprendiéramos compañeros lo que nuestros indígenas en Ecuador porque el mérito es de ellos y lo que nuestra juventud está haciendo en Chile yo estoy convencido que otra cosa sería la realidad de nuestra patria porque han visto la policía hacia frente en las marchas anteriores veíamos motos que venían a cuidarnos supuestamente y venían a reprimirnos si es que supuestamente hacemos desorden tan igual compañero hemos visto como atropellado a las motos a nuestros compañeros por eso yo les quiero llamar compañeros a que entendamos que queremos los trabajadores del estado para que nuestros compañeros que estén sucibidos sepan realmente lo que queremos y que esa línea nos apoyen como nosotros nos interesamos en saber qué significa ese maldito 345 para entenderlos a usted mejor y entonces tenemos que resumir compañeros que nuestra lucha está pero que en el mejor de los casos derogamos esta vez esta ha impactado en cada uno de los sectores de diferente manera somos conscientes en municipales de una manera en salud de otra en las universidades de otra en el ministerio de otra y tenemos que buscar ahí qué es lo que nos une en la agresión de ese dispositivo acabamos de recibir una noticia que no es grata pero que hay que evaluarla responsable maduramente porque si nos ilusionamos con esta marcha de repente decimos mañana tenemos la revolución a la mano el gobierno iba a reunirse con nosotros a las 2 de la tarde a tomar la decisión que sea mañana a las 11 y media de la mañana compañeros es mañana ya se oficializó es mañana a las 11 y media de la mañana ese día cambió era para las 2 de la tarde como quiera que está cumpliendo en el marco de que las reuniones van a ser semanales es la táctica que ellos implementan y la implementan ¿por qué? porque está mirando cómo estamos y se verá tendrá más tarde mañana una evaluación de cómo estamos a nivel nacional todos los esfuerzos que venimos haciendo compañeros es en esa búsqueda de lograr que ese 261 no nos perjudique más sobre todos los aspectos transversales y a todas nos perjudica cómo será los 25, 30 años cómo será el desempeño el norte cómo será nuestra personal cómo será nuestra CTS etcétera eso que un pueblo estamos buscando que la ley del presupuesto siquiera se mantenga los 10 RMD que haya nuevamente los nombramientos que la estandarización esta famosa del CAFAE que se habla lleguemos ojalá a un entendimiento en donde los más perjudicados que somos los que estamos en escala yo le llamo en el piso podamos subir porque es de justicia que los que están más arriba de repente pueden esperar un tiempo y entonces los recursos que pueda haber se destinen a una estandarización para sacar al que está jodido o al que está en el piso estamos buscando que ojalá después de tantísimos años 2008 2019 ¿cuántos años han pasado compañeros? 11 años que nuestros compañeros reciban siquiera una gratificación de escolaridad porque no es justo que solamente el resto recibamos y porque claro su aspiración mayor sería que pasen a la planilla inmediatamente pero somos conscientes que ese tema está en el congreso y el congreso por ahora está más fregado porque todos sabemos por qué se cerró y compartan o no nuestro criterio yo estoy de acuerdo que se haya cerrado y ojalá porque el jurado nacional acaba de promulgar ya la decisión que esos mismos que los cerraron pueden volver a candidatear ojalá que los trabajadores del pueblo reaccionemos y aquellos compañeros candidatos a congreso que son ahora para nuestro Manuel que va a candidatear en Iquitos o Campo o Campa de Constitución Civil hay otros compañeros yo compañero se renunciado por ejemplo y yo estoy en número 28 Manuel lo sabe pero hemos renunciado a esa posibilidad porque consideramos que para qué vamos a desgregar otras fuerzas entre los trabajadores hagamos lo posible porque Manuel salga en Iquitos porque el compañero Campo salga acá para poder tener aliados porque lamentablemente no se dio la unidad que hubiéramos querido cierto se da una más o menos unidad pero por qué el Frente Amplio se va por otra lista porque este señor Cerrón al final se fue por otro lado no tuvimos la oportunidad que ojalá para el 2021 estemos juntos porque yo siempre he rezado así alguna vez si queremos servir para esa tarea política estaremos cuando estemos todos juntos si no sin engañarnos de modo que los trabajadores ahí donde estemos en otras regiones ojalá nos liberemos de ese sectarismo enfermizo que a veces hemos tenido y tenemos algunos y miremos si es Manuel la posibilidad en Iquitos todos los sectores estatales apoyemos pues a Iquitos sé que el doctor asesor de la Comisión de Trabajo el doctor Rodríguez está yendo por el Frente Amplio en Tacna con el número uno si no hay otro a quien apoyar oyemos por ahí que sea cual que tenemos que tener aliados para buscar sacar esa ley de negociación colectiva del Congreso en suma compañeros el capitalismo los gobiernos neoliberales o neoliberales no ceden así nomás miren lo que acaba de hacer el perdón en Bolivia y miremos como resiste ese pueblo venezolano probado está estimados compañeros el poder de las armas cuando está al lado de la reacción es el respaldo fundamental probado está en los pueblos que hicieron su historia Cuba China Rusia etcétera que cuando las armas están al lado del pueblo también son un poder entonces esa es la realidad de Bolivia el gran pecado de Evo fue darle vuelta a la tortilla que el 70% de las divisas queden ya con el país como era antes que el 70% de las divisas se lo llevaban las empresas extranjeras ese es su gran pecado y eso no lo han perdonado los capitalistas eso no lo perdona el imperio eso no lo perdona comeros en capital en el mundo entonces eso hay que entender lo que sucede en nosotros no es más que las consecuencias de esas políticas si no entendemos eso pensamos de repente soñó mal por eso compañeros yo les llamo a que si es que nosotros estamos dando muestras de honestidad y de confianza en las masas déjenos analizar hoy en la tarde a las 4 de la tarde nos han convocado a otro secretario de la Secretaría 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 para evaluar esa concentración de diálogo para poder llevarles a las 6 de la tarde una posición de la dirección del movimiento junto cómo avanzamos en esta medida qué perspectivas y qué visión tenemos de esta medida que la decretáramos con mucho entusiasmo porque cuando tuviéramos que le diga que estemos todos no estamos todos no estamos todos todos los sectores del Estado y eso tenemos que evaluar tenemos que objetivamente mirar hacia adelante para poder al final decir nuestra correlación de fuerzas vio este resultado por eso y en concreto pidiendo disculpas a los demás dirigentes yo ordeno mi fila hacia la 7 después de esta concentración la FETU se va a su local mañana la FETU tiene una tarea de vida o muerte si no exagero 9 de la mañana estaremos en la UNI en la cuarta 7 toda la concentración nacional de los trabajadores de la Secretaría del Perú mañana en la mañana bajo las órdenes del recupero Alex de Menusa todos al Ministerio de Salud bajo las horas de los dirigentes de la Pabla Marina Ejército todos al Ministerio de Defensa mañana hoy día de tarde 6 de la tarde todos juntos en la Sampresta TAN haremos una visión de este movimiento si el gobierno quiere dialogar debe ser un diálogo con resultados y mañana tendremos esa prueba a las 11 y media mañana si hay resultados nosotros somos objetivos como dirigentes que evaluaremos porque si es que nos han dado el anuncio hay un compañero que no falta no falta mañana compañeros vamos a evaluar ese diálogo en la línea compañeros de los resultados porque se nos ha dicho con claridad siguiente y esto es para los trabajadores de Estado compañeros de Constitución si bien entienden la ley de presupuesto se va a aprobar tal como está el proyecto ya nos dijeron con un decreto de urgencia porque hay el mandato constitucional que cuando no ha habido una aprobación del Congreso en orden el ejecutivo debe aprobarlo tal como está pero hay un compromiso del gobierno y eso es lo que tenemos que ensancar en estos días saldrá un dispositivo complementario en otro decreto de urgencia que apruebe las aspiraciones que nosotros tenemos y de seguro el pueblo tiene también transitando tramitando a través de organizaciones sindicales de modo que en esa línea compañeros miremos el panorama y a partir de ello sepamos a actuar de la manera ojalá más inteligente posible muchísimas gracias y hasta más tarde ¡Viva! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡De la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Compañeros! 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 ¡Viva la Jornada de Lucha Nacional de los Trabajadores! ¡Abajo el Decreto Supremo 3.45! ¡Abajo el Decreto Supremo 2.6.1! ¡Farmas de combate, compañeros! ¡En lucha de la palabra a nuestro compañero José Delgado! ¡En representación de Únase! ¡Únase! 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 Compañero Jerónimo, Secretario General de la CGTP, compañeros dirigentes de las centrales sindicales estatales, compañeras y compañeros todos. La CGTP, con las centrales sindicales estatales, con CITE, CTE y Únase, hemos venido construyendo la posibilidad de una lucha unitaria estatal que logre que defendamos nuestros derechos que pretenden ser ponderados por los dispositivos que hace cabo el gobierno, pero también logre mejorar nuestras condiciones de vida. Hemos construido una plataforma de lucha unitaria que trate de recoger todas las reivindicaciones y la demanda de los compañeros trabajadores del Estado en general. Y esa plataforma de lucha pretende, uníndose el día de hoy, pretende construir desde hoy y desde las calles la unidad de los trabajadores estatales. Porque si vamos a construir la unidad, tenemos que construirla así, luchando en las calles. No hay otra forma, porque aquí es donde nos encontramos, que nos salimos de verdad a luchar. Y esta plataforma unitaria ha venido, como ha dicho el compañero Huito, siendo conversada. Hay algunos avances, algunos diálogos, pero nada va a ser posible si nosotros no lo hacemos posible en las calles. Si no somos una verdadera expresión de fuerza, no solamente en Lima, sino en las regiones. Por eso quiero saludar la presencia de los compañeros de las regiones que están acá. Los compañeros que han venido de sus regiones, de sus ciudades, a hacer la lucha con nosotros aquí en la capital. Porque eso es la expresión de la unidad, no solamente en Lima, sino en las regiones. Hoy día, compañeras y compañeros, nosotros hemos iniciado un proceso de lucha en las calles. Con expectativas, con demandas, con el deseo ferviente de lograr nuestros objetivos. De encontrarnos en las calles y, codo a codo, lograr nuestros objetivos. Y acá nos vemos como lo estamos viendo el día de hoy. Y acá nos encontramos en las calles. Y esto, el día a día de lo que se viene en la lucha, tiene que ser eso. Expresión en las calles. Expresión de unidad. Tratar de entender, compañeros, que estamos construyendo un proceso de lucha superior. Que no solamente tiene que ver con lo reivindicativo, sino que tiene que ver con lo político. Porque nos enfrentamos a un gobierno que no quiere aumentar. No enfrentamos a un gobierno que nos quiere quitar nuestros derechos. Enfrentamos una política de Estado dirigida por un modelo de Estado. Un modelo neoliberal que nos oprime. Porque la lucha no es solamente por una reivindicación. La lucha es contra la opresión a la que nos retenden llevar este gobierno neoliberal de Vizcaga. Porque hay que entenderlo. Estamos contentos de que se haya adicción entre ese Congreso corrupto. Pero también sabemos que Vizcaga es un neoliberal. Y que este es un gobierno neoliberal. Y en la medida, compañeros, que tengamos la capacidad de resistir y enfrentarlo, vamos a poder mantener nuestros derechos y conquistar nuestros derechos. Por eso mi llamado, compañeras y compañeros, es a la unidad verdadera. A la unidad que nos pueda identificar a todos. Que no solamente veamos los intereses de un sector o de otro sector. Que veamos los intereses de toda la clase trabajadora. Y los intereses de toda la clase trabajadora es luchar contra el modelo neoliberal. Unidad para luchar, unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer, unidad para luchar. Construyamos la verdadera unidad, compañeros. La que nos haga enfrentar al modelo. La que nos haga enfrentar al capitalismo internacional. La que nos haga enfrentar a este neoliberalismo que pretende nuevamente suyo a Latinoamérica. Enfrentemos eso, compañeros. La lucha reivindicativa, sí. La lucha por mojar y colectiva, sí. Pero también la lucha por derrotar al gobierno neoliberal. Y derrotar este modelo de política económica, de política laboral. Que nos quiere oprimir, compañeros, y mantenerlos en la opresión. Un llamado a unidad, un llamado a la lucha en las calles, un llamado, compañeros y compañeras, a que todos pensemos y tengamos una sola posición con respecto a la lucha por los derechos de los trabajadores y por los derechos de nuestro pueblo y de nuestro país. Solidaridad con los pueblos que vienen luchando, compañeros, en las regiones, por tratar de oponerse a la minería que pretende destruir los pueblos. Nuestra solidaridad con todos los pueblos que están en lucha en nuestro país, compañeros, y en lucha en Latinoamérica. ¡Ya viene, ya viene, ya llega el paro nacional!